¡Gracias! 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 Y no pudimos La vida es una confusión Un desafío Pero si dejas que el amor Muestre el camino Si abre el cielo canta el sol Llega la magia, la ilusión Naces de nuevo La vida es una confusión Un desafío Y solo amándote mi amor Tiene sentido La vida es una confusión Un desafío Yo quise huir Quisiste tú Y no pudimos La vida es una confusión Un desafío El milagro del amor Me ha devuelto la ilusión La vida es una confusión Un desafío Si estuvieras aquí esta noche Yo te haría olvidar Yo te haría olvidar La vida es una confusión Un desafío Pero mirándome en tus ojos Se acabó la confusión ¡Gracias! 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 Y solo amándote mi amor tiene sentido La vida es una confusión, un desafío Yo quise huir, quisiste tú y no pudimos La vida es una confusión, un desafío El milagro del amor me ha devuelto la ilusión La vida es una confusión, un desafío Si estuvieras aquí esta noche, yo te haría olvidar, ¿cómo no? La vida es una confusión, un desafío Pero mirándome en tus ojos, se acabó la confusión